El asesor de paz y convivencia del municipio, Luis Eduardo Velázquez, habló sobre el balance de las actividades realizadas en el marco de la Semana por la Paz en el municipio. Aseguró que ha sido un evento muy positivo. Muy positivo esa articulación con las diferentes instituciones y las actividades que hemos realizado han sido realmente el objetivo que teníamos, el impacto que queremos llevar a través de ese mensaje de paz, ese mensaje de reconciliación y de perdón que queremos en esta Semana por la Paz, así como se ha denominado como la semana donde hay vida, hay esperanza y hay paz, eso es lo que debemos hacer, seguir coloreando la paz desde la Semana por la Paz. Velázquez hizo una recopilación de las actividades que se han desarrollado en lo corrido de la semana y también se refirió al conversatorio que se realiza hoy frente al tema de la paz. Las actividades, el inicio fue formidable, esa unión de las iglesias, ese acto que se hizo en el parque infantil, los talleres que se están llevando a cabo en las instituciones educativas, el día miércoles la parte ambiental en el barrio Pablo Acuña articulados con las diferentes instituciones, la administración municipal encabezando todas estas actividades y hoy ya preparándonos para ese conversatorio donde le preguntamos a cada uno de los barranqueños y a las personas y a las entidades que participan, ¿cómo te sumas tú a la paz? Una de las actividades que se realizó en esta semana fue la visita a la cárcel municipal, con respecto a esto el asesor expresó su sorpresa por el hacinamiento que hay en el centro carcelario.